¿Qué onda chicos? Feliz día, feliz martes, bienvenidos a otro video, otro vlog, como pueden ver, son las 9 de la mañana, me acabo de levantar, me voy a lavar la cara, me voy a lavar los dientes, vamos a ver que vamos a hacer, que vamos a hacer, perdonen este día, así que pues si quieren ver que más nos depara en este día, pues quédense viendo. Bueno chicos, así que pasamos a tender la camita para dejarla ya tendida para la noche, también pasa a acomodar un poco el cuarto, pero eso ya no se los grabé. Bueno chicos, este acabo de llegar de comprar las cosas, me compré un este, un entendedor, porque ya que yo tengo ya se acabó, y me costó 25 pesos. Compré también este 100 pesos de chinameca, 200 pesos de queso de hebra, es casi lo que siempre compro que son 200 pesos. Compré 2.40 de carne para deshebrar, para los antojitos, se lo voy a poner a cocer, también compré una pechuga, para los antojitos igual, para deshebrar. Compré un repollo, este grande, aquí, compré un kilo de papel estraza también, para envolver las playudas, los antojitos. Este, me compré una bolsa de uvas, tenía ganas de comer uvas, 100 pesos creo, 100 pesos, dos media cremas, disculpen el ruido, pero es que va el camión de la basura. Y este, también compré cilantro, 10 pesos de cilantro, este, 10 de guajillo, 20 de chipotle, este, tomates, para guisar y para la salsa, tomates, cebolla también, entre cebolla. Y 20 de pimienta, así que ahorita voy a, a cocer mi carne, a lavar la carne y el pollo, y a ponerlo a cocer, para después deshebrar. Bueno chicos, voy a pasar a deshebrar lo que es el pollito, ya aquí, les voy a dejar el vlog, disculpen la descreñada. Este, porque ya llegamos casi como a los 4 minutos, este, tengo que hacer otras cositas, este, picar chinameca, este, deshebrar carne, pero todavía, pues no se ablanda. Así que pues hasta aquí les dejo este videíto, espero les haya gustado, no les haya aburrido. Y este, no olviden seguir la página de Lady San Ram, de este, compartirlo para que lleguemos a más personas. Así que muchas gracias a todas las personas que me ven, a todas las personas que me regalan sus likes y sus corazones. Nos vemos mañana en otro vlog. Bye. Chau. Chau.